A las seis, inicia ahora. Buenas tardes, qué bonito que nos acompaña, les saludamos, Silberto Dorrego. Elissel López, bienvenidos a su noticiero de las seis de la tarde. Vecinos en San Diego dicen que están cansados del desorden que causa el aumento de la prostitución en el área y temen por la seguridad también de sus hijos. Amigos, hoy fuimos a esa área en cuestión, platicamos con ellos, obtuvimos videos de vigilancia que solo verán aquí en Telemundo 20 y muestran el caos que según nos dice, se generan esos servicios sexuales a cualquier hora del día. A todo lo que da día y noche, temprana, la madrugada. Mujeres que bloquean estas calles de San Diego ofreciendo sus servicios. Pasan en bikini, pasan sin ropa a veces, mucho tráfico, balazos. Generan caos en el vecindario del 2000 de la calle Vesta. Antes venían con minifalditas, ahora ya sin brasier, sin calzón. No importa la hora del día, cuentan los vecinos. Las damas deambulan por el área, entran y salen de carros. Son perseguidas por sus proxenetas, de quienes se esconden en la noche. Como los pimps, yo miro cómo a veces van manejando y les empiezan a gritar o se bajan corriendo y las golpean y se van golpeadas. De hecho, hemos hecho reportes a la policía, pero pues nunca han hecho nada. No les gustan ser grabadas. Algunas parecieran angelitos. Tengo a mi mamá de tercera edad, vienen familiares a visitarme y lo primero que miran son las prostitutas. Producen un ambiente desagradable para los residentes de esta área, quienes temen mostrar sus rostros por... Mi seguridad mía, la seguridad de mi esposa, la seguridad de mis niños, porque esta gente no se toca el corazón por venir a hacer algo. Se dieron como 13 balazos. Era uno de los pimps con uno de los clientes de las prostitutas y de hecho él fue baleado. Según vecinos, la policía patrulla en ocasiones. A lo que los otros hemos mirado sí pasa, pero pues no hacen nada, no las levantan, no las paran, no nada, no hacen nada. El 21 de septiembre de este año, California aprobó una ley que prohíbe a la policía del Estado arrestar a cualquier persona mientras holgazanea con la intención de dedicarse a la prostitución. A lo mejor las tienen raptadas, a lo mejor las tienen secuestradas. Telemundo 20 contactó a la policía de San Diego para que nos informaran sobre los planes de acción que tienen para erradicar este flagelo en el mes de la concientización sobre la violencia de género, aún no nos responden. Nos da miedo que se vayan a balaciar entre las casas y pues tenemos nuestros hijos y pueden entrar esas balas adentro del hogar. Y según el Código Penal de California, un proxenetismo es recibir dinero de una prostituta o conseguir clientes para una prostituta. Es también intentar influir en alguien para que se convierta o siga siendo una prostituta. Ambos son delitos graves, con una sentencia máxima de hasta seis años de prisión o una multa máxima de 10 mil dólares.